En este nuevo video para el canal les hablaré de una serie que estoy seguro muchos recordarán, me refiero a El Principito. Esta es una serie de origen francés la cual fue basada en el libro original El Principito, escrito por el aviador y escritor Antoine. La clave para que la serie saliera al aire es que fue producida por la compañía de animación Method Animation en comproducción con otras empresas importantes como Sony Pictures. Originalmente El Principito fue transmitido en Francia el 24 de diciembre del 2010 por el canal de Francia 3 hasta su última emisión el 20 de diciembre del 2015. Por otro lado en Latinoamérica esta serie fue emitida el 2 de diciembre del 2011 por el canal de Discovery Kids hasta su última emisión el 15 de abril del 2018. Aunque también hay información de que fue emitida en años anteriores por otros canales en otros países, terminando así con 3 temporadas de 78 episodios en total. Dicho todo esto te muestro la intro de la serie. Y ya que estamos con los videos también te muestro la promo que Discovery Kids le dedicó. En esta serie podemos ver las aventuras del principito junto a su mejor amigo Zorro. Aventuras las cuales empezaban con el principito volando por el espacio en busca de la gran cobra, el gran villano de la serie. En su viaje encuentran planetas los cuales están infectados por esta cobra y cuando entran en él se dan cuenta del problema que la serpiente está causando. Por ejemplo en el planeta del tiempo la cobra detuvo todos los relojes para así congelar el tiempo y a sus habitantes. Es aquí cuando el principito y el zorro emprenden una gran aventura intentando confrontar las fechorías de esta serpiente para así salvar el planeta y a sus habitantes. Aunque esto no es nada fácil ya que se tienen que enfrentar a sus fantasmas esclavos los cuales parecen ser muy fáciles de confrontar pero hay veces en las que se las tienen que ingeniar. Aún así el principito siempre tiene la forma de pelear contra la cobra y sus esclavos para al final liberar al pobre planeta del veneno malvado de la cobra. Aunque sus aventuras nunca acaban y su interés amoroso rosa siempre está esperándolo en su planeta. Mi príncipe pensó en mí. Mi rosa, mi viaje continúa. Zorro y yo vivimos aventuras maravillosas. Y nos encontramos con personajes extraordinarios. Tengo que contarte sobre un gran reloj. Mira ese reloj. Las manecillas no caminan. Voy a moverlas para ver qué pasa. Tendrás que subir. El principito es un niño rubio y joven. Tiene ojos azul profundo y también tiene algunas pecas en la nariz y las mejillas. Como parte de su vestimenta a menudo usa una bufanda amarilla y una camisa verde con pantalones del mismo color. Aunque a la hora de cualquier batalla cambia su vestimenta a un traje como de mago, un abrigo largo azul con constelaciones y estrellas. Él es muy amable, astuto, inteligente, un poco travieso y tranquilo. Ayuda a todas las personas con las que se encuentra y se le ocurren ideas ingeniosas. Es optimista y nunca se rinde. Tiene un fuerte sentido de la justicia. Visita varios planetas para asegurarse de que la serpiente no los envenene con su maldad. Y derrota a cualquier enemigo que perturbe el orden. Sin embargo, el principito nunca mata a ninguno de sus enemigos y siempre trata de encontrar una solución pacífica que haga felices a todos. A veces también puede ser un poco emocional cuando algo malo le sucede a sus amigos. Él es paciente, tolerante y siempre dispuesto a luchar. Los dibujos que guarda en su diario pueden cobrar vida. A menudo usa su infame dibujo de oveja para crear una escalera o escalones flotantes para llegar a lugares altos. También lleva una espada de sable de luz que puede usar para atraer criaturas útiles y darles vida. Además es capaz de hablar con plantas y animales. Sin embargo, una de sus debilidades es que debe usar polvo de estrellas para crear su espada. Y sin polvo de estrellas no puede hacer ninguna creación con su espada. Zorro es su mejor amigo a quien ha domesticado y lo ve como familia. Es básicamente el alivio cómico de la serie. Haciendo bromas de vez en cuando, sabe cómo hacer sonreír al principito. Y siempre está ahí para ayudarlo en los momentos más difíciles en el planeta de la serpiente. Hay veces en las que Zorro se siente algo triste y solo. Ya que el principito se centra tanto en estar de aventura investigando planetas en los cuales pueda ayudar. Que se olvida poco a poco de jugar con su mejor amigo Zorro. Aún así, el principito se da cuenta de esto y lo termina hablando con él. Y prometiéndole ser más cuidadoso con él ya que no quiere perderlo. Por otro lado, está Ros o Rosa, la cual literal es una rosa que está plantada en el planeta del principito. Y no puede ir a ningún lado, aunque siempre está leyendo cartas que él le envía. Y aunque esto pueda sonar un poco raro, el principito está profundamente enamorado de ella. Con frecuencia piensa en ella en sus aventuras. Pero debido a su delicado estado, no puede llevarla con él en sus aventuras. Aún así, siempre se asegura de escribirle cartas. Asegurándole que está a salvo y para aliviar su soledad, mostrándole cómo piensa constantemente en ella. A su vez, ella lo quiere mucho y siempre se preocupa por él. De hecho, más adelante en la serie, principito acepta ayudar a su rosa a encontrar su planeta. El principito respeta la elección si quiere quedarse en el planeta de su origen. Pero ella decide quedarse con él. Por último, está Cobra, el principal antagonista de la serie. A quien el príncipe desprecia por meterse con la gente y contaminar muchos planetas con su maldad. Él también está enamorado de la rosa y quiere arrebatársela a principito. Yo quiero ayudar, como siempre. Solo quiero eso, amigo mío. Ayudar a los demás. Mientes, Cobra. Siembras el mal por donde quiera que pasas. ¿Y ahora vienes a decirme que quieres ayudarme? Ya ves, te lo dije. Eres muy injusto, jovencito. Déjame contarte una pequeña historia. Es gracias a mí el gran relojero no tiene que hacer. Está tan contento de su situación que rebosa de felicidad. Llámenme loco o no, pero cuando estaba viendo un episodio sentí algo bastante extraño. Para ponerlos en contexto, en una parte de un episodio se muestra a un anciano el cual trabajó toda su vida reparando relojes para los habitantes. Él estaba muy cansado y solo quería un momento para relajarse. En ese momento llega la serpiente por su hombro y lo incita a poder hacerlo con el reloj que tiene en su cuello. Metiéndole ideas en la cabeza, logra que el anciano lo haga y así arruinar todo el planeta. No sé si yo sea el único que sintió una referencia extraña hacia el tema de la religión y algunos sabrán de lo que hablo. Como dije pueden llamarme loco, pero si de verdad esta era la intención del creador, pues es algo raro que lo hayan incluido en una serie para niños. Que puede que muchos ni se den cuenta, pero yo al menos fue lo que observé. Aún así, en verdad me pareció una buena serie. Creo que incluso tiene una cronología porque unos episodios tenían continuidad con otros. En conclusión, yo le doy un 8 de 10. Te recuerdo que en los comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de esta serie, si es que la llegaste a ver y si es que te gustó. Puedes también compartir tus ideas conmigo en los comentarios, también te invito a que te suscribas y le des like a este video. Por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en uno próximo.